Un total de 172 bandas criminales y 737 delincuentes fueron detenidos en Honduras en 2015. Estos grupos se dedicaban al sicariato, robo, venta y distribución de drogas, porte ilegal de armas, homicidio y extorsión. Las bandas se desarticularon en operaciones de la Policía Hondureña en coordinación con el Ministerio Público, los Militares y la Fuerza Nacional Antiextorsión. Los grupos fueron desarticulados en algunas partes del país. También se emitieron 4.138 órdenes de captura en toda Honduras. Según las autoridades, la gran mayoría de los homicidios fueron cometidos por las bandas criminales, ya que a diario mueren 14 personas en todo el país. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.